¿Qué tal amigos? Seguimos en Chocope, precisamente con Samuel Nureña, integrante del control sanitario de Molino Cajaleque. Mucha expectativa por esta gran maratón que está programada para el 21 de noviembre, que organiza pues el control sanitario de Molino Cajaleque. Vamos a conocer todo respecto a este evento que está creando gran expectativa en la población, ya que se anuncia la participación de maratonistas de élite y la organización también está dando la confianza para que todo se lleve con total éxito. Muy buenos días, señor Samuel Nureña. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Gracias. Si es todo lo que tú dices, equipo de control sanitario, ya podemos ser del valle en la cual hemos estado, ¿no? Y estamos en esta lucha todavía. El único control sanitario sobre mi bien. Bueno, bueno, se planificó una maratón. Y tú sabes que la salud también es el deporte, el deporte es salud, ¿no? Entonces, de una u otra manera queremos concientizar a las personas que el deporte sano, cuerpo sano, también nos ayuda a estar nosotros con un estado físico, pues, ¿no?, de poder seguir avanzando con nuestra vida cotidiana. La expectativa está grande. Justo hoy estamos aquí en Choquepe con los dirigentes, organizando documentaciones, pidiendo permisos. Hoy vamos a pedir permiso a la municipalidad para que nos pueda ceder un espacio, ¿no? Bueno, ojalá que nos apoye porque es un beneficio sin lucro, ¿no? Si acá no hay lucro, acá es al contrario. ¿Cómo nace la idea, señor Samuel Nureña? Esta idea ya viene hace un año, podemos decir, de apoyar en todo aspecto en lo que es la salud. Tú nos has visto repartiendo kits, fumigando, ¿no?, desinfectando, dando ivermectina. ¿Y por qué no promover de esta manera esta competencia? Nosotros lo hicimos el 2015 y el 2016 también en Molinos, una competencia nacional. Y entonces, y más aún ahora con esta pandemia que estamos, yo creo, como te digo, es concientizar a la gente, ¿no? Sensibilizarlo, como te vuelvo a repetir, que cualquier deporte es beneficio para la salud, ¿no? Entonces, estamos haciéndolo nacional, pero hay grande parte de muchachos que van a participar del Valle, ¿no? También es darle una participación a ellos. De repente ellos están preocupados que vienen los de élite, pues, ¿no?, de alto nivel y ellos están... ¿Se ha considerado categorías? Ojo, Dios mediante, si participan 10 o 15, que completen las metas, la ruta, se les va a otorgar un premio consuelo, podemos ir a ellos, para los del Valle. Estamos coordinándolo con Víctor Javiercito Larrea. Estamos coordinándolo con él y, bueno, y coordinando con el Club de Fundismo, con Miguel Yumbo, haciendo las inscripciones en Trujillo de Vida Virtual. 24 kilómetros. El recorrido Chocope, Casa Grande, entramos por la calle Tren, Avenida Estadio, regresamos, entramos a Mocoyope, nos vamos a Sintuco y de Sintuco prácticamente los deportistas... ¿Cuántos kilómetros se ha considerado? 24. 24 kilómetros. Así es. O sea, ya es más de media maratón porque 21 kilómetros... Claro, es una carrera de fondo. Tú conoces lo que es ya también el corrido, creo que tú has corrido, Jorge. Entonces nosotros pedimos, bueno, la participación de algunos amigos donde les estamos pidiendo el apoyo, ya nos están dando, ¿no? Control Sanitario, tú sabes que siempre viene trabajando con agroinversiones de esa, ¿no? Es una empresa... ¿Quiénes se suman? A PAMAC. ¿Quiénes se suman a esta organización? Por ejemplo, Hijos del Valle, lo que es la banda, ¿no? JJ, como dijo ese, estamos ahorita coordinando con la Municipalidad Provincial de Azcope, vamos a pedir el apoyo aquí a la Municipalidad de Azcope, lo que es el permiso, el permiso. No estamos pidiendo otras cosas, ¿no? Y pidiendo a los amigos que se sumen. Hay amigos que nos están apoyando para polos y estamos pidiéndoles de 10 polos, que nos apoyen de 15 polos. Somos una institución, llamémosle, organizada de amigos, prácticamente no millonarios, no con dinero, pero sí cuentan con la capacidad de gestión para poder organizar este evento, ¿no? Y ya de antemano invitamos a Tele3, vamos a cursarle un documento para que nos puedan ayudar a difundir, ¿no? A difundir esto, que no hay ningún beneficio lucrativo con respecto a esto. Nosotros venimos trabajando, como tú ves, en esto de la salud y yo creo que esto... Es una actividad sin fines de lucro. Al contrario, se le va a dar un realce a lo que es el distrito y la provincia de Azcope con corredores de élite ranqueada. Por ejemplo, mira, conmigo ha conversado ya por el WhatsApp y vía telefónica, Emerson Trujillo, un corredor internacional en Holanda, en Alemania, prácticamente. Y él es un corredor... Conocemos la trayectoria en la organización de Miguel Jumbo y él va a ser quien va a canalizar también para que puedan estar presentes, pues, maratonistas de élite. Ustedes fueron testigos de lo que hicimos el 2015, el 2016, con la primera y segunda maratón del Plátano. Ya no se pudo hacer ahí porque también vino la pandemia, ¿no? Entonces, debido a esto que ya se están reaperturando los eventos deportivos, entonces hemos querido conveniente que esto... Y ese día también nosotros vamos a lanzar algo también, otra actividad en el mismo, ese 21, vamos a lanzar otra actividad que nos vendría el 25 de enero, ¿no? Muy bien. Hay algo, Jorge, que nos causa un poquito de gracia. Y déjame decirte, nosotros respondemos con trabajo, con respuestas. O sea, hago una crítica, una respuesta de esta manera, ¿no? Y yo quiero dejar en claro algo. Hay una gran difamación ahorita contra Samuel Nureña. Ya la población conoce mucho dónde trabaja Samuel Nureña y con quién trabaja. Entonces, no soy un tipo viejo ese, pues, ¿no? A la GAN, un tipo que para cenando. Yo tengo un trabajo en una empresa en la cual, pues, bueno, ¿no? No puedo exponer también lo que uno percibe, ¿no? Pero, dense en cuenta. Yo no sé, yo no he mencionado que soy candidato. Yo no he mencionado nada de esas cosas. Yo sigo trabajando. Para mí la salud está primero. De repente no pasamos mañana, como siempre lo he dicho. Pero yo quiero que la población entienda. Ahora, en estos momentos, hay una difamación que me apena. Que si no pueden ellos tratar de gestionar algo, de hacer. Si no pueden de repente debatir con pensamientos que puedan dar soluciones. Traten de mi persona de difamarlo. Y saben, lo que quieren tratar es de poder desestabilizar. Y no sabiendo que aún muchas personas... No le distrae a usted. No me distrae. Muchas instituciones necesitan de las autoridades y necesitan de ellos. Y más aún. A más de esto que me critican, yo voy a seguir participando. En Chocope vamos a reunirnos con la madre que nos han visitado. Pero yo quiero dejar claro esto, Jorge. Y permíteme 30 segundos. Dejar claro a la población. Yo vivo de un trabajo. Yo no tengo por qué irme a una empresa grande a poder gestionarle chalecos, banda. Esto, no. Aquí no me van a distraer para nada, Jorge. Y el pueblo, la población. Yo, sin ser autoridad, vengo haciendo esto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Pero esto que ellos hacen, prácticamente, quieren empañar un poco para que la población no perciba lo que una persona humilde pueda hacer por ellos. Gracias, Jorge. Gracias, Tele3. Yo creo que Tele3 se va a unir con nosotros a ayudarnos a difundir. Vamos a visitarlos, allá nuestro amigo Elmer, a Pedro, que es el director. Este 21, en este evento, pues, que está creando mucha expectativa, denominado Corriendo por la Salud. Seis categorías, Jorge, aquí. Libre, máster, supermáster, juveniles. O sea, van a tener oportunidades todos, hasta los jóvenes de acá, del distrito de Chocope, de la provincia, de poder correr. Va a haber nomás kilometrajes de 10, de 15 y de 24 kilómetros. Muy bien. Gracias, Jorge. Muy bien. Gracias, Jorge. Muy bien. Gracias, Jorge.